Niños, niños, ¿cómo están? Es la primera clase que estamos haciendo esta grabación previa y dependiendo qué tal la respuesta vamos a ver si seguimos en este esquema Estoy grabando ahorita de mi computadora y voy a usar para eso un teclado que tengo aquí abajo no les puedo mostrar porque no puedo mover la compu pero ahorita se van a dar cuenta Voy a compartir la pantalla y también el sonido Ya, entonces vamos a usar este programa me va a servir mucho para el contenido que tenemos hoy Ahora ya podrían escuchar el piano Aquí abajo lo tengo, no lo pueden ver pero ya lo deben escuchar En esta parte donde dice hall piano está el instrumento que estoy tocando Hay otros varios pero no los estoy usando Entonces cada que yo toque una tecla va a aparecer esa señal verde Nota, ¿no? Eso es una prueba de que estoy tocando Cuido que piensen que estoy haciendo un playback Eso no Ya, nuestro tema De primero a sexto este va a ser un tema común porque es el tema uno de los más importantes que hay dentro de lo que es la materia de música que es el himno nacional Y primero vamos a empezar con lo obvio que es un poquito de la historia En este documento de Word que he podido preparar Ah, el himno nacional Aquí lo tienen No es necesario que copien esto tal cual Solamente en algún momento que estén viendo el video Pueden ponerle pausa Y escribir solo datos más importantes Sobre todo fechas Y algunos nombres Que Bueno, veamos La letra fue escrita por El señor José Ignacio de San Ginés Que además cumplió un papel muy importante En lo que fue la Fundación de Bolivia Ya que ha firmado El documento El arte de la independencia Y la primera constitución política del Estado Lo que le va a ser una persona realmente Importante para nuestra historia Él además era un poeta Y Le había encargado el presidente en ese entonces José Ballivian Crear la canción patriótica Porque Ya habían pasado Veinte años De la Fundación de la República Y no había Un himno Que nos represente Entonces Fue Una comisión para José Ignacio de San Ginés en la letra Y El músico italiano Leopoldo Benedetto Vincente Él vivió muchos años en Chile De hecho Algunos decían De que Parte De nuestro hino nacional Suena un poco parecido A lo que es el hino chileno Pero Se ha visto De que no hay Ningún tipo de plagio al respecto Vamos a bajar un poquito Fue estrenado en la Río de la Paz Frente al Palacio de Gobierno Al mediodía Del 18 de noviembre de 1845 Por músicos Del ejército Y esto fue Conmemorando El cuarto aniversario De la partida De un gabi Y con otros datos De magnitud Junto a lo que destacaba La apertura Del teatro municipal Aquí tenemos A los Personajes Principales Dentro de la creación Del himno El presidente En ese entonces José Logirian En la letra Don José Ignacio Y en la música Leopoldo Benedetto Vincente Y esta es la letra Ya Lo mismo La tarea va a ser La siguiente Vamos a ir primero A la tarea Y luego ya vamos A repasar un poquito Lo de ello De primero a tercero La tarea es un poquito Más fácil Porque sé que les Dificulta mucho Escribir Mucho texto Entonces De este texto Que están viendo Solo de primero A tercero Van a ver Van a escribir En sus cuadernitos La primera parte Que consta de La primera estrofa La segunda Y el coro Nada más No es mucho Entonces creo que Tienen tiempo suficiente Como para escribir Toda la letra Y después De escribir Toda la letra Pueden hacer Un dibujito De cualquier Elemento Que represente Al país Cualquier Símbolo Patrio Ahora De cuarto A sexto La tarea Va a ser un poquito Más larga Porque van a Anotar La primera Y segunda Parte Ya no se olviden De primero A tercero Solo la primera Parte Y de cuarto A sexto Estarían haciendo La primera Y la segunda Parte Que son De hecho Las partes Que más se canta Más adelante Vamos a ver Las otras dos Partes Porque son cuatro ¿Ya? Eso sería Lo que tenemos Respecto A la historia Los hechos Más Importantes Dentro de la Creación Del índice nacional Y ahora Vamos a la música He bajado De internet Un video Que me ha parecido Bastante Interesante No hay muchos En realidad Pero Este que me va a ayudar Mucho Para que Ustedes Vayan Viendo Cómo entra La letra Dentro del ritmo Yo voy a tocar Sobre esta pista La pista Escuchen Este teclado Que tengo Por ejemplo Tiene Siete octavas O sea Que es Equivalente A las teclas Al número De teclas En piano Y estoy usando Este Hall piano Que me da Un Un eco Bastante bonito Que me gusta mucho Primero vamos a ir con la letra Y luego Después de Que yo toque Junto con la pista Donde también se muestra La letra Del himno Voy a volver a tocar Yo solo Para que ustedes puedan Practicar en sus casas Solo con Mi acompañamiento Ya Entonces Empezamos Como estoy en vivo Ojalá no me equivoque Ojalá no me equivoque Lo que sea Al no me equivoque Lo que sea Ojalá no me equivoque Lo que sea Lo que sea Jesús, un ser y un ser y un ser, con nuestra gracia que fuera, con la tierra que era horroroso, siguen hoy a su gracia orgulloso, dulces signos de paz y de vida. Siguen hoy a su gracia orgulloso, dulces signos de paz y de vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!